Hoy les voy a hablar de Martín Miguel de Güemes. Nace en 1785, en la provincia de Salta. ¿Pero quién era este líder de la Guerra Gaucha? Se había educado en el Real Colegio de San Carlos y había participado en la defensa de Buenos Aires con Liniers. Liniers lo manda a que ataque con un grupo de jinetes, en esa ocasión, a un buque inglés que se había quedado varado en una de las bajantes del Río de la Plata. El buque se llamaba Justín. Y junto con un grupo de jinetes, logra tomarlo. Después, obedeciendo al gobierno de la Revolución de Mayo, formará parte de los hombres que van con el ejército del Alto Perú. Participa en la victoria de su hipacha. Le ordenan regresar a Buenos Aires y sitiar Montevideo. Y después de esto, él decide retornar a su ciudad natal, hacia Salta, y de ahí, junto con peones, organiza lo que se conoce como la Guerra Gaucha. A su grupo le llaman los Infernales. Su forma de combate no es a campo abierto. Usan guerra de guerrillas, atacan por sorpresas, salen de los montes. Utilizan la naturaleza del lugar, que la conocen como la palma de su mano, para provocar bajas en el ejército realista. Belgrano, San Martín, admiraron su forma de lucha. Lo consideraron imprescindible en la zona norte. En 1815 va a ser nombrado gobernador de la provincia de Salta. Ese mismo año, el ejército, enviado desde Buenos Aires al mando de Rondó, sufre una derrota en Cipe Cipe, y Rondó le ordena que le entregue los fusiles. Jartigas no va a estar de acuerdo. No deja desprovisto a sus gauchos sin armas. Ahora, se niega. La pelea es tal que la conoce el director supremo de ese momento, Álvarez Thomas, quien va a mandar a French con ayuda para Rondó, pero va a dejar que Güemes siga realizando la guerra que bien conoce. En 1816, en marzo, comienza a sesionar el Congreso de Tucumán. Nuestra independencia ya está muy cerca. El director supremo que asume ahora va a ser Pueyrredón. Él decide ir a Salta a ver cuáles son las críticas en persona, va para ver cuáles son las críticas a Güemes. Él no solo está de acuerdo con Güemes, sino que decide ascenderlo. Le da un mayor grado militar. De 1815 a 1820, como gobernador de Salta, va a tener que ser frente en más de una oportunidad a las fuerzas realistas. El mariscal de la Serna, con más de 5.000 hombres, en 1817 decide enfrentarlo. Como gobernador de Salta, decide poner al pueblo de Salta en pie de guerra. Su ejército es un ejército popular. Logra derrotar a de la Serna y que de la Serna retorne al Alto Perú. En 1819 vuelve a recibir un ataque realista. En 1820 vuelve a recibir otro con Canterac. A todos logra vencerlos y que retornen hacia el Alto Perú. Pero en 1821 la cosa está muy difícil. Reiteradamente, él ha pedido ayuda, recursos a Buenos Aires, recursos que nunca llegan. Y el pueblo salteño no da más. Económicamente está muy mal. Su comercio se ha cortado y los terratenientes empiezan a enojarse con Güemes y empiezan a desconfiar de sus gauchos. 1821 va a ser un año muy duro. Su último año va a tener que ser frente, por un lado, a los ejércitos realistas del norte y, por otro lado, a los enfrentamientos internos que le provocan los terratenientes, el gobernador de Tucumán, Bernabé Araos, que piensan y están viendo la forma de cómo sacar a Güemes de su poder. En abril de 1821 logran sacarlo del cargo de gobernador. Sin embargo, en mayo, con sus gauchos, él vuelve a tomar el poder nuevamente. Va a ser clave en la emboscada que le van a preparar a Güemes, los terratenientes, Bernabé Araos o la nieta, una figura, José María Valdés. Es español de nacimiento, pero, sin embargo, radicado desde hacía mucho tiempo en saltas. A su vez, se ha dedicado a actividades como tropero, como contrabandista, y, por lo tanto, conoce los caminos. No son los caminos reales, sino también los senderos por los cuales se mueven Güemes y sus gauchos a la perfección. Enterado que Güemes va de visita a ver a su hermana Macacha Güemes, se enfrenta y lo hiere. La herida, si bien no es mortal en ese momento, a la larga le provoca la muerte. Diez días le lleva. Desde el 7 de junio, que es herido por José María Valdés, hasta el 17, que muere. Él aprovecha ese tiempo para hablarle a sus gauchos, para despedirse y, sobre todo, para prepararlos, porque él sabe que muere. El 17 de junio de 1821, muere. Y el mejor homenaje que le hacen sus gauchos es que el 22 de julio logran expulsar a las fuerzas realistas de Salta para que nunca más la vuelvan a ocupar. Ese fue su mejor regalo al líder de la guerra gaucha. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.